Cuando hablamos yo puedo estar Definiendo lo voy a dar Beso fuerte que viene y va En momentos de desigualdad Cuando hablamos yo prefiero estar Definiendo lo voy a dar Beso fuerte que viene y va En momentos de desigualdad Y cuando a mi misma pregunto que fue Demoró en saberlo Tengo ganas de tenerlo cerca La disposición afecta Tengo ganas de tenerlo igual No lo puedo hacer variar Y cuando a mi misma pregunto que fue Demoró en saberlo por miedo a sender Y cuando a mi misma pregunto que fue Demoró en saber Demoró en saberlo Y cuando a mi misma pregunto que fue Y cuando a mi misma pregunto que fue Diamante No, 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 no No, 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 no Yo creo que sea La conversación seria ¡Suscríbete al canal!